Jorge Alberto González Azamar, presidente municipal de Catemaco, acompañado del senador de la República, José Yuna Zorrilla, Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de la Sede Sol, Vicente Benítez González, subsecretario de la Sede Sol en el Estado, los diputados Marina Garay, Octavio Pérez y Juan René Chunti, Heriberto Fray Jauregui, presidente de la Federación de Sociedades Ribereñas y Acuícolas de los Tuxtlas, Alejandro Sánchez Hernández, presidente de la Asociación Ribereños, Media Altura, Acuacultura y Permisionarios del Estado de Veracruz, y Manuel Elías Oliveros Romero, de la Unión de Sociedades y Pescadores de la Costa de los Tuxtlas, hizo entrega de la Tarjeta del Empleo Temporal a 2.900 pescadores, con una derrama económica de más de 4 millones de pesos. Hoy por primera vez llega un recurso federal a todos los pescadores por Iván. Creemos que estamos viviendo una extraordinaria etapa los pescadores de Catemaco. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el trato es parejo, el trato es igualitario. Creemos que ahora sí a los pescadores de Catemaco se les trata igual que a los de Alvarado, que a los de Veracruz, que a los de Pueblo Viejo, que a los de Tamiagua, que a los de Tuxpan. Muchas gracias porque esto es lo que necesitamos en Catemaco. Muchas obras, pero sobre todo muchas acciones. Hoy se va a hacer entrega de aproximadamente 2.900 tarjetas, con una derrama económica de más de 4 millones de pesos que van a circular y van a reactivar la economía de los catemaqueños. El senador José Llunes dijo que el gobernador de los veracruzanos es un hombre comprometido con los Tuxlas y con Catemaco. El gobernador Javier Duarte tiene compromisos claros con ustedes. El gobernador Javier Duarte sabe hablar y sabe trabajar por Veracruz, por los Tuxlas y particularmente por este mágico y bello municipio de Catemaco. Por su parte, Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de la Sede Sol, se comprometió a que todas las mujeres catemaqueñas queden aseguradas con el seguro de jefas de familia. Todos los jefas de familia, las jefas de familia de Catemaco van a tener la cobertura con este seguro tan importante para todas las jefas de familia de ustedes. Los invitamos a que todos se permiten, no veremos que nadie sea igual. El fin de día llega a pasar algo, están seguros todos. Es un compromiso del presidente de la República y se va a cumplir. Vicente Benítez González, subsecretario de la Sede Sol en el Estado, reconoció la gran labor que desempeñan todos los pescadores. El alcalde, el gestor, el principal promotor de los recursos que hoy se entregan a nuestros hermanos los pescadores, que siempre están en la mesa de todos los veracruzanos con nuestros pescados, con nuestras opciones, con la quilatia, con el camarón. Porque estos recursos que gestionó el senador, con apoyo del gobernador, es para ustedes, para la gente trabajadora, para la gente de Catemaco, pero también de Tamiagua, de Pánaco, de Pueblo Viejo, de Coatzacoalcos, Alvarado y de cada uno de los rincones del Estado. Esto no es posible sin que todos y cada uno de los actores políticos y sociales estemos unidos y de la mano. Heriberto Fray Jauregui, presidente de la Federación de Sociedades Rivereñas y Acuícolas de los Tuxtlas, agradeció al alcalde catemaqueño por gestionar siempre apoyos importantes para este sector. Al señor presidente municipal, Jorge Heriberto González Gazzamar, que ha terminado con nosotros para que llegaran estos apoyos. En Catemaco, las cosas bien hechas, así de sencillo. Gracias. 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 Gracias.